que el Señor bendiga a cada uno leemos en el nombre del Señor Jesucristo lo que dice Lucas 14 25 hasta el 30 dice de la siguiente forma grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar quiero siento en mi corazón hacer una muy breve oración padre celestial tú eres el autor de este libro tú eres el autor divino el revelador divino el inspirador divino que trajo este libro para darle vida a nuestros corazones venimos ante ti con humildad a pedirte permiso a pedirte señor si te es agradable que tú nos abras las escrituras y que tú hables a los corazones esta es una noche de oración así que padre queremos que lo que se diga las cuatro palabras que digamos sean bajo la unción y el carácter y la inspiración de tu espíritu santo de tal forma que cuando venga el tiempo de oración corazones ungidos y sin ningún estorbo espiritual vengan ante el altar de tu gracia a poder clamar oraciones eficaces efectivas que den en el blanco ayúdanos señor jesucristo y bendice a todo tu pueblo el pueblo que está reunido aquí conmigo en la iglesia los colaboradores que tú bendigas al hermano al hermano Josué que se dispuso para cantar esos bellos cantos que tú bendigas a la hermana Andrea que se dispuso a tocar el piano y acompañar con esas bellas melodías que tú bendigas a la hermana Laura que ha estado al control de todas estas cosas padre y padre los que están allá en sus casas en zoom o por medio de las redes sociales bendícelos en el todopoderoso nombre del señor jesucristo y danos un tiempo maravilloso donde la fe pueda elevarse a lugares altos donde nunca antes padre como dice tu palabra cosa que ojo no vio ni oído o yo son las que están preparadas para los que te aman que podamos alcanzar cosas así por la revelación del espíritu no porque somos sabios pero porque te amamos y tú lo prometiste dijiste que estaban reservadas para aquellos que te aman y nosotros te amamos así que tenemos la confianza de que tú las tienes preordenadas para nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén muy bien que el señor les bendiga mis hermanos lo primero que hallamos es que es muy notorio como la palabra del señor nos dice grandes multitudes iban con él ustedes saben Jesucristo era el reverendo Jesús de Nazaret era el ministro de la hora el hombre de la hora verdad todo mundo quería estrechar su mano todo mundo quería conocer a Jesús todo mundo porque habían oído los grandes milagros y las cosas poderosísimas que había hecho en su ministerio así que las multitudes iban con él ahora también en los días de Gedeón Gedeón ocurrió igual y el señor en aquellos días ante aquella multitud que eran como treinta y pico de mil dijo me los vas a probar por el agua y me los vas a probar y estremecer y ellos se redujo primero quedaron diez mil y luego quedaron solamente trescientos cuando Israel salió de Egipto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto más de dos millones salieron con Moisés guiados al frente guiados por Moisés pero de esa generación solo dos entraron a la tierra de promesa Josué y Caleb las palabras de Jesús que él trae a ellos eso de que tiene que negar a papá mamá hermano hermana su propia vida tomar su cruz y seguirle no buscaban desalentar a nadie sino hacer conciencia para que se examinaran respecto a una verdad simple pero permanente una verdad eterna el que quiera salvar su vida esta vida mundana la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí para vida eterna la salvará esas son palabras de Jesucristo así que nos damos cuenta de que Jesús al ver la multitud que le seguía decía y toda esta gente sabrá lo que vino sabrá para qué estoy aquí porque seguramente algunos querían el pan que él sabía multiplicar y saciarlos seguramente algunos querían ser sanados de los dolores que les aquejaban pero Cristo ese no era el propósito ese eran solamente el profeta dice que ese esos milagros eran sencillamente la carnada para que los peces gordos mordieran el anzuelo y poder traerlos a una fe a traerlos a una promesa al final de ese proceso de tres años y medio del ministerio de Cristo culminaría después de su muerte y resurrección en el derramamiento del bautismo del derramamiento del bautismo de fuego del Espíritu Santo en Hechos 2 así que esa era la razón poder él vino a cumplir un propósito y luego les dijo os conviene que yo me vaya sino el Espíritu Santo no vendría así que nos damos cuenta de que él no busca desanimar él quiere ayudar las palabras de Cristo a estas multitudes fueron y siguen siendo las mismas el que no lleva su cruz y viene en pos de mí y ese en pos de mí significa a mi manera no a la tuya a la manera que yo tengo según mis planes según mis propósitos según mis pensamientos dice el Señor no la manera humana sino la manera divina el que no viene en pos de mí dice a la manera de Dios no puede ser mi discípulo en realidad si usted revisa todo el capítulo 14 de San Lucas nos amplía el contexto nos da más luz nos da un mejor contexto primero encontramos antes de esta lectura de Lucas 14 encontramos una parábola la parábola del gran banquete donde vemos el tema de las excusas que presenta la gente ante el llamado del Señor el Señor dice que el Rey vino y hizo una gran boda del banquete de bodas y dijo invítalos a todos y algunos dijeron no puedo ir porque tengo una yunta de huellas que no he probado no puedo ir porque tengo que atender estoy comprando una propiedad no puedo ir porque me casé y si ustedes van al antiguo testamento van a encontrar que la ley permitía eso como una excusa pero aquí Cristo está poniendo el dedo en la llaga y está diciéndole a los creyentes que no tienen excusa para este llamamiento eso es en la boda del gran banquete luego el precio que luego según lo que leímos nosotros la siguiente sección de Lucas 14 es el precio que hay que estar dispuesto a pagar esto lo vemos tanto en la parábola del hombre que hace la torre y no puede terminarla como en la parábola del Rey que va a la guerra con menos soldados que su enemigo y finalmente el Lucas 14 termina haciendo una advertencia del peligroso resultado que se obtiene que obtienen aquellos que se excusan del llamado de Dios y que no quisieron pagar el precio es como un resumen como un cierre lo hace en la parábola de la sal que se hace insípida porque él dice si la sal se hace insípida que le queda cuál es el resultado no sirve para nada más no sirve más para nada dice el texto sino para ser echada en el muladar para botarle en la basura así que nosotros sal del mundo así Cristo llamó su iglesia la sal de la tierra nosotros debemos cuidar de no hacernos insípidos debemos cuidar de mantener este sabor que la obra que la palabra de Dios produce en nosotros ahora según el tema que me sentí guiado a desarrollar por el sentí que el Señor me estaba guiando por ese camino en esta dirección cuando empiezas algo hermano hermana una meta un proyecto lo que sea y luego en alguna parte del camino te desvías y ya no le hallas el mismo sentido que tenía antes cuando comenzaste y has caído en un despropósito ya no ya no ya no tiene sentido como al principio estás cayendo en lo que llamamos un despropósito las cosas pierden su significado pierden su sentido y como como que lo estabas como que lo que estabas haciendo ahora ya no vale el esfuerzo como que algo cambió como que ese sentir cambió de alguna forma yo sé que ustedes me entienden muchas veces nos pasa eso a medio camino nos damos cuenta de que ya no nos sentíamos como comenzamos comenzaste pero no terminaste de hecho existe gente que anda así por la vida de reinicio en reinicio de cambio de página en cambio de página dejan un trabajo que les cansa o les aburre por otro del que no saben ni siquiera cómo les va a ir sencillamente buscan cambiar cuando las cosas se ponen difíciles o aburridas también dejan el matrimonio abandonan su matrimonio porque las cosas están difíciles y hay gente que se casa una y otra y otra vez y aún yo recuerdo yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años que me decía el hombre había sido se estaba casando por cuarta vez y él me decía sabiendo que yo que yo soy ministro del evangelio me decía Eric no me malentiendas yo creo en el matrimonio me decía por eso insisto me decía él yo sigo intentándolo pero yo le decía pero es que te has rendido y uno no debe rendirse uno hace un voto para toda la vida a la manera de Dios es para toda la vida y aún con Dios en este ejemplo de la gente que va de reinicio en reinicio hay mucha gente que también hace lo mismo con Dios se van y luego vuelven y otra vez se van y otra vez vuelven y en cada ocasión que vienen vienen con menos fuerza vienen más vacíos vuelven con menos convicción vienen ya más debilitados porque han probado mucho de la hierba loca del mundo han probado mucho de la vid falsa se han debilitado se han dañado con esas indecisiones que tienen hoy yo les propongo que vean su vida espiritual como una construcción como una construcción hermano Eric si como una construcción basándome en lo que dice la palabra del Señor Mateo 7 24 nos dice del 24 al 25 cualquiera pues que me oye estas palabras dice Jesús y las hace le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca así que tenemos material para comparar nuestra vida espiritual con una construcción también primera de Corintios en el capítulo 3 verso 9 al 11 dice porque nosotros dice Pablo somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de soy labranza de Dios edificio de Dios sigue diciendo San Pablo en el verso 10 conforme a la gracia que Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo así que pudo haber creído usted pudo haber creído en Cristo el fundamento pero como le va con el resto de la construcción como va con además de esos cimientos que más como le ha ido usted tiene que cuidar como sobre edifica tiene tiene la misma meta que el perito constructor que diseño los planos quien es el perito constructor Emanuel y cuáles son los planos estos la palabra de Dios son los planos constructivos de la obra de Dios y el perito constructor es el Espíritu Santo que fue enviado a guiarnos a instruirnos en toda la verdad se dan cuenta ustedes de que lo que han hecho lo que ha hecho fallidamente liderazgo religioso en las diferentes denominaciones es levantar paredes de separación entre hermanos nosotros estamos bien y el resto está mal eso en principio está equivocado Dios no envió al Espíritu Santo ni tiene estos planos constructivos para separar al hermano del hermano sino para llegar a ser un solo edificio por eso Pablo Pedro en su revelación en su epístola dice vosotros también como piedras vivas sed edificados en templo viví en templo del Dios vivo se dan cuenta así que tengo permiso de la palabra y de la inspiración del Espíritu Santo para comparar nuestra vida espiritual con una construcción la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios en el capítulo 4 verso 12 hasta el verso 13 dice a fin de perfeccionar a los santos esta es la obra del ministerio quíntuple yo como ministro cada ministro que ha sido llamado bajo el ministerio quíntuple tiene esta meta a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y mis hermanos es que hay ciertas cosas que no pueden faltar en una construcción si usted construye conforme al plano usted necesita saber algo hay un orden usted no puede pegar el piso sin haber chorreado usted no puede pegar la cerámica sin haber chorreado el piso usted no puede haber usted no puede poner el cielo raso sin haber tirado el entubado de la corriente eléctrica el cableado por ejemplo hay un cierto orden hay una cierta hay una cierta cantidad de etapas o fases por las que se debe pasar para construir correctamente segunda de pedro capítulo 1 verso 5 nos tira más o menos el manual o el orden de estas etapas dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe y que es la fe el fundamento fe en Jesucristo es el fundamento añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor este amor es amor divino el amor de Dios en nosotros hay una meta la cual es coronar con amor tu vida hermano hermana y aquí hay algo importante usted no puede brincarse las etapas constructivas y simplemente añadir amor a la fe poner usted no puede agarrar el amor divino y tratar de ponerlo a la fe hay cosas que el profeta de Dios aclaró el profeta de Dios predicó un mensaje que se llamó la estatura de un varón perfecto y él aclaró ciertos detalles importantes a tomar en cuenta número uno él dijo que estas virtudes no son virtudes humanas sino divinas no es su fe sino la fe de Dios depositada en su corazón para así traer el poder de Dios a la escena la palabra de Dios dice muy claro en Efesios 2 que ninguno que por gracia somos salvos y esto no es de vosotros dice sino que es don de Dios por medio de la fe es Dios dando fe es la fe de Dios en usted por eso es que podemos mover montañas porque no es su fe es la fe de Dios en usted recuerde eso así que no son virtudes humanas son virtudes divinas estas virtudes divinas tienen un origen un orden y ese es tal y como han sido escritas en la palabra de Dios primero la fe luego la virtud vamos a decirlo de esta forma recuerdan alguna vez usted ha visto una pirámide me gusta traer como ejemplo la gran pirámide de Keops algunos estudiosos bíblicos dicen que la antigüedad y el origen de la pirámide de Keops podría ser la pirámide la famosa pirámide de Enoch que Keops y Enoch son el mismo personaje y que es la la Biblia la primera Biblia que encontramos fue escrita en los cielos pero luego en los días de Enoch él puso ese memorial esa Biblia para una Biblia hecha en piedra un monumento para poder entender esas etapas la 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 gran pirámide de Keops o de Enoch tiene sus niveles y cada nivel tiene una medida que calza en su base con la cúspide del nivel anterior voy a repetirlo para ver si me entienden cada virtud cada nivel que viene sobre el nivel anterior calza perfectamente la cúspide del nivel anterior encaja a la medida con la base del próximo nivel comprenden trayendo un ajuste perfecto es así como 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 está la gran pirámide de Keops por eso el profeta dijo que así como hay siete virtudes y luego amor corona a todas las demás así también ha habido siete edades de la iglesia y Cristo viene a coronar esa obra sobre la iglesia del tiempo del fin y no solamente eso él dijo él explicó que de la misma forma en la que el guante calza con la mano así calzará perfectamente Cristo con la iglesia del tiempo del fin serán iguales eso es algo tremendo si usted lo considera de la misma forma en la que el guante calza con la mano la vida de Cristo y la vida de la iglesia del tiempo del fin tienen que calzar perfectamente que tremendo que promesa el último punto respecto a este ejemplo que estoy poniendo de la pirámide es que cuando usted está en la base fíjese que cuando usted está en la base el fundamento de fe es muy amplio y espacioso es ancho la base es amplia en la pirámide pero luego conforme va avanzando hacia virtud ciencia y todas las demás el espacio se va reduciendo se va estrechando más y más y las opciones van desapareciendo al final como que llegamos a una estrechez donde solo queda la manera provista por Dios es lo único que permanece y por eso es que muchos no quieren la vida cristiana porque no les gusta esa estrechez se sienten limitados no quieren perder sus opciones sin darse sin darse cuenta que el fundamento de fe va creciendo y haciéndose más poderoso una fe más sabia una fe más útil conforme el avance de la obra es decir aquel fundamento de fe recibiendo virtud y todas las demás cosas la fe se va haciendo cada vez más poderosa pero lo más grave de todo lo que de todo esto es que no se dan cuenta del peligro de estancarse espiritualmente que se yo alguien que alcanzó fe y virtud y se quedó allí virtud significa poder alguien que le está añadiendo que tiene una fe virtuosa que cuando ora Dios responde se quedó allí y no avanzó no avanzó a la ciencia al conocimiento para discernir lo que agrada a Dios de lo que de lo que no le agrada para distinguir lo santo de lo profano hay un grave peligro en quedarse estancado de esa forma hablemos por un momento de esos peligros de una obra sin terminar cuando nos mudamos a esta iglesia lo hicimos faltando bastante por hacer todavía no tenía piso cerámico no lo habíamos pintado no tenía cielo raso había muchas muchos espacios en los que alguien se podía meter a robar de hecho recuerdo que los varones nos turnábamos para dormir aquí en el templo para cuidar las pertenencias de la iglesia porque la gente se podía fácilmente meter cualquiera que hubiera querido meterse se hubiera podido meter porque todavía estaba sin terminarse la obra así que había había muchas cosas por hacer todavía pero ya tenía techo y tenía techo porque la viga de corona ya había sido puesta la viga de corona amarra toda la construcción y sin ella el riesgo de que las paredes se caigan es enorme si estas paredes no tienen la viga de corona estas paredes corren peligro de caerse no basta con tener es muy importante tener sólidos cimientos el fundamento es muy importante un buen fundamento pero conforme vamos edificando todo ese peso constructivo está inestable hasta que arriba en la corona la viga de corona amarre y solidifique la construcción levante la mano mi hermano mi hermana si usted comprende lo que estoy tratando de explicar esas paredes se pueden desplomar se pueden tumbar sin la viga de corona así que algunos dicen hay gente y de la misma forma en el plano espiritual en esta construcción espiritual de nuestras vidas algunos dicen yo tengo fe y se quedaron en el fundamento ¿será habitable esa construcción? no todavía lo que se edifique sobre eso se va a caer se puede tambalear se puede desplomar no lo es aún y cuanto más edifica usted sin poner esa viga de corona más riesgo tiene de que esa construcción termine en una ruina en ruinas un buen constructor no espera mucho tiempo sino que apura para colocar la viga de corona para así estar tranquilo sobre lo que ha edificado ha quedado firme ha quedado sólido eso la palabra del señor nos dice en primera de corintios 13 verso 1 si yo hablo hace lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y tuviese toda ciencia y recuerdan que ciencia es uno de los de los peldaños de la pirámide es una de las virtudes a alcanzar en la estatura del varón perfecto y sigue diciendo y si tuviese toda la fe lo cual es el fundamento de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy es decir si yo pongo el mejor fundamento que pueda poner y uso excelentes materiales para levantar las paredes pero no pongo la viga de corona de nada me sirve no puedo poner un techo en esa casa la casa se va a caer y se va a hacer una gran ruina si yo no termino la obra amarrando con una viga de corona la palabra del señor nos dice en el libro de Eclesiastes capítulo 7 verso 8 mejor es el fin del negocio que su principio aún pudiéramos hablar hablando del tema de ruinas existen diferentes tipos de ruinas aquí en Costa Rica están las ruinas ¿cuántos conocen las famosas ruinas de Cartago? testifican de un gran terremoto que hubo hace 111 años en 1910 después de ahí están de pie esas ruinas ahí están en pie vencidas por la fuerza por una fuerza descomunal de un gran terremoto que hubo o hablemos en Egipto de las famosas pirámides que testifican de un imperio que fue vencido por el paso del tiempo pero esas pirámides siguen ahí en pie se les puede llamar ruinas porque aquella antigua civilización ya desapareció pero siguen en pie sólidas en Roma usted encuentra el coliseo romano el cual testifica de un imperio que fue vencido por su decadencia moral eso fue lo que Roma fue destruida desde adentro por la por la pérdida de sus valores pero una casa que llega a ser una ruina porque nunca se terminó testifica de un absurdo desperdicio de esfuerzo y de dinero quien comienza una casa sin considerar si tiene lo suficiente para terminarla quien se hace cristiano para perderse dígame usted quien viene a la iglesia para perderse nadie todo aquel que le entrega su vida a Cristo está creyendo en las gloriosas promesas de la palabra de Dios lugares así casas que no fueron terminadas que quedaron nada más con paredes levantadas que nunca se puso un techo cuantos han visto eso alguna vez en algún lugar las hemos visto lugares así en el plano natural terminan convirtiéndose en bunkers para adictos terminan convirtiéndose en lo que podríamos llamar un muladar en Mateo 12 45 Cristo cuando habla del peligro de que usted barra la casa que usted limpie la casa pero la deje vacía dice dice advierte en el verso 45 habla del espíritu que se fue dice entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el poder el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación cuando empezamos con una cuando empezamos esta caminata y nos conformamos en el camino con una vida religiosa caemos en un despropósito y podemos terminar convirtiéndonos en un búnker espiritual en habitación de demonios porque porque no hemos llenado la casa con el que debe habitar en ella que es el espíritu santo no hemos sellado la obra no hemos coronado la obra no hemos puesto la viga de corona no hemos terminado pero nuestro dios quiero decirles algo hermanos si usted alguna vez usted que me oye ha dejado botado algo porque los humanos podemos dejar botadas cosas han dejado botadas relaciones carreras trabajos compromisos metas proyectos pero quiero decirle algo nuestro dios con su plano constructivo que es la biblia por medio del maestro constructor que es el espíritu santo siempre termina lo que comienza escúcheme dios termina lo que comienza si usted se conforma solo con cierto grado de fe quiero que sepa que él que dios no está conforme con eso si usted prefiere no alcanzar virtud lo cual es poder la fe sin obras dijo santiago está muerta la fe que no acciona está muerta si usted no quiere alcanzar conocimiento para no tener que hacerse responsable ignorar como dice la biblia estos ignoran voluntariamente las cosas del evangelio si usted no quiere alcanzar conocimiento subir al siguiente peldaño en conocimiento para no hacerse responsable por la vida que vive dios no está conforme con eso dios no quiere que usted se quede así si usted se niega a alcanzar dominio propio y paciencia dios está inconforme con la vida que usted está viviendo porque él aspira a que usted llegue a más dios quiere poner la piedra de corona sobre su edificio que es la iglesia del dios vivo filipenses 1 6 dice estas palabras estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo así que hermano hermana más le vale alinear alinear su propósito al propósito de dios hay que apuntar alto hay un pasaje que siempre me ha gustado mucho se encuentra en el libro de zacarías en el capítulo 4 en el verso 6 del 6 lo voy a leer del 6 al 9 dice dice si la palabra de dios en zacarías 4 6 entonces respondió y me habló diciendo esta es la palabra de jehová sorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho jehová de los ejércitos quien eres tú oh gran monte delante de sorobabel serás reducido a llanura él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia gracia a ella y sigue diciendo el verso 8 vino palabra de jehová a mí diciendo las manos de sorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que jehová de los ejércitos me envió a vosotros el profeta dice que sorobabel es un tipo del espíritu santo que vino te llamó un día te atrajo te guió al arrepentimiento pero no quiso que te quedaras ahí en arrepentimiento que te justificaras en fe que te santificaras en el abacro de la palabra que fueras nacido de nuevo una nueva criatura en cristo jesús y que fueras sellado con el bautismo del espíritu santo y la piedra de corona les voy a decir algo porque algunas veces se nos escapa decir algunos pequeños detalles y la piedra de corona se pone cuando ya no le hace falta nada más es decir que que se han puesto se pone para amarrar toda la construcción así que la piedra de corona que es amor divino conforme a la pirámide y el sello de dios lo cual es el espíritu santo son la misma cosa hermano eric son la misma cosa si el amor divino y el espíritu santo la palabra de dios dice dios es amor dios es amor y que es el espíritu santo sino dios en el creyente también nos remarca eso el libro de romanos en el capítulo 5 en el verso 5 donde dice porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado tenerlo a él es tener el amor divino una vida sin amor es una vida sin sentido una vida sin el amor de dios es un despropósito sin el espíritu santo eso todavía es una casa sin terminar y cuando y cuidado termine como un búnker espiritual en ruinas me gustaría terminar esta reflexión invitándole a usted a que medite si se ha estancado en alguna parte de su vida si se ha estancado en la vida de oración si se ha estancado en su estudio de la palabra si se ha estancado en su fiel congregarse si se ha estancado en su altar familiar si en que estamos siempre va a haber un área en esta vida moderna siempre el afán el trabajo los compromisos la operación arroz y frijoles siempre nos van a estar robando tiempo robando atención pero usted es responsable de detectar en esta área señor y es un buen tema para que oren esta noche en esta área me he estancado en esta área me he descuidado sabe usted lo que pasa cuando aquí en la iglesia nos descuidamos pregúntele al hermano Esteban las telarañas empiezan a aparecer el césped empieza a crecer los insectos y las plagas empiezan a aparecer empiezan a acercarse porque requieren un mantenimiento no nos podemos estancar no podemos estancarnos sino el deterioro viene el deterioro aparece tenemos que tener ese cuidado no hay cosa más importante para usted que la vida eterna hermanos que su vida que su salvación así que mi recomendación es que usted mire y detecte donde se está estancando y recuerde en esta noche el pastor dijo Dios está inconforme con ese estancamiento Dios quiere que usted siga adelante si usted no puede marchar rápido porque las fuerzas le dan apenas para caminar despacio pues camine despacio pero no deje no se detenga ni retroceda no deje de avanzar fíjese fíjese que allá Israel cuando usted dice pero la obra pero usted lo acaba de decir hermano Erick no es con ejército ni con fuerza sino con mi santo espíritu dijo Jehová amén la obra es de Dios hermano Erick no es mía sí pero recuerde algo en cada batalla que Dios les dio la victoria ellos tuvieron que estar ahí para pelear recuerde usted como dice la biblia que cuando fueron a tomar la tierra prometida y a pelear con aquella confederación de reyes el día que que Josué le ordenó al sol que se detuviera recuerdan eso dice que eran más los que morían por las grandes rocas de granizo y fuego que Dios mandaba al enemigo que los que vencía el mismo pueblo de Israel en la batalla pero eso no quiere decir de que Israel estaba sentado allá atrás comiendo palomitas de maíz y viendo la gran obra de teatro de como Dios le regalaba la victoria no ellos tenían que marchar ellos tenían que pelear ellos tenían que poner pisadas fuertes para poseer la promesa y usted tiene que también que poseerla usted tiene que sentarse y decir muy bien señor cuál es la estrategia cuál es tu plan cuál es el paso a seguir qué es lo que quieres que yo haga usted no puede estancarse usted no puede cruzarse de brazos usted debe pelear esta batalla una vida de ruinas es una vida que se descuidó una vida que no completó las cosas que tenía que completar yo conozco gente así conozco gente que que comenzó bien y luego se fueron desviando poco a poco fueron perdiendo el interés cayeron en un despropósito cómo sé yo hermano Eric si he caído en un despropósito cuando usted cae en un despropósito usted dice y para qué estoy haciendo esto para qué oro para qué leo la biblia para qué voy a la iglesia para qué oigo este hombre si usted se siente así usted ha caído en un despropósito sabe lo que dice el profeta el profeta dice usted se salió del camino usted se descarrió usted tiene ahora usted no puede buscar un atajo para llegar a la meta como les dije usted no puede añadir amor divino a fe usted tiene que pasar por cada etapa del camino dice el profeta dijo devuélvase al lugar donde usted se salió porque allí Dios te está esperando para caminar contigo todo el camino Dios quiere darte una victoria absoluta y una victoria perfecta pero tienes que estar ahí para ganarla Dios te la va a dar pero tienes que estar ahí para ganarla tienes que pelearla hermano pero yo no tengo las fuerzas no van a ser sus fuerzas van a ser las fuerzas de Dios así como no es la fe suya es la fe de Dios no es la virtud suya es la virtud de Dios en usted es el conocimiento de Dios en usted son estas cosas maravillosas hasta llegar a coronar amor divino dígame quien de ustedes quien de ustedes desea desde lo más profundo de su corazón ser lleno y relleno constantemente con el amor divino en la forma del Espíritu Santo derramándose en el corazón eso es algo adorable pero tenemos que caminar toda la caminata tenemos que ser fieles a Dios y responsables con Dios y tenemos que reconocer si en esto me he estancado Señor perdóname hoy el pastor como dicen como dicen aquí en Costa Rica me la dejó picando para que yo meta el gol hoy el pastor tocó el tema y habló según lo que dice la palabra para que yo venga y entre a cuentas contigo y te diga Señor Señor esta vida de oración mía ha sido mediocre he sido un tibio en mi vida de oración ayúdame Cristo ayúdame a pelear esta batalla he dejado botada la Biblia está empolvada llena de telarañas porque nunca la leo ayúdame Cristo reconozca en qué áreas se está estancando y comprometase con el Señor usted no tiene la fuerza y el Señor lo sabe pero usted tiene que tener la decisión y la tenacidad de sostener su decisión y el Señor le regala su victoria espero que esta palabra de hoy los ayude espero que esta palabra de hoy los anime y los fortalezca no es venir a sobarnos la espalda y decir pobrecito mi hermano mi hermana es decirles levántate y pelea porque hay un enemigo que vencer y hay un Dios que te está esperando para completar esta tarea Dios no se conforma Dios no es un Dios tibio Dios termina lo que comienza Dios completa la obra así que aprestémonos a ella con lo mejor de mi corazón que el Señor los bendiga no es un Dios no es un Dios Gracias.